Estamos aquí frente a la Biblioteca Juan Benigar, de la gente de Defensa del Consumidor. Están entregando premios lapiceras reciclables, los vasos térmicos. Hay un grupito de gente que está consultando sobre los derechos del consumidor aquí en el ingreso a la Biblioteca Juan Benigar de la ciudad de Plaza Huín. Bueno, ¿en qué consiste el operativo? Sí, es un dispositivo móvil de educación, de concientización de derechos, obligaciones de consumidores y de usuarios. Dentro de las actividades que están previstas en el programa de protección de consumidores en tu barrio, bueno, le solicitamos a la dirección provincial que venga a nuestras localidades, también considerando que ya estamos en cierre de gestión. Y también considerando que este programa fue el que nació y se creó y se ideó aquí en Plaza Huíncul, le pedimos que vengan con este programa, con esta modalidad distinta que tiene el programa ahora, de preguntas, de respuestas y de ganarse algunos premios que generan que esto sea un poco más ameno y no tan estructurado. Tan estructurado. Bueno, ¿te parece si mostramos cómo es el operativo? Dale, sí, sí. Bueno, la gente se acerca y ¿qué sucede? La gente se acerca acá al dispositivo y algunos de los chicos, ya sea Perla, Gabriela, Cintia, les van a hacer algunas preguntas breves en la intención de saber y de dar a conocer cuáles son los derechos como consumidores y usuarios que tienen y posteriormente a responder satisfactoriamente una o dos preguntas. ¿Van a ganar algún premio? Ya sea un vaso, ya sea una lapicera o una bolsa de compras. Muchísimas gracias. Bueno, Miriam Palavecino, entonces, Miriam Zurita, perdón, nos estaba explicando cómo funciona el sistema, allí están los premios, aquí nuestro colega se acaba de ganar un vasito, bien, un vasito térmico entonces, así funciona, entonces él está aquí en Plaza Huíncul de Defensa del Consumidor.